mis friends aquí me ando maquillando espero que todos se encuentren bien de este vamos a ir a tucson mi mamá tiene una cita en el dentista y pues al rato nos vemos allá de este me ando alistando más alito nos vemos aquí andamos mis chulas maquillándonos aquí aquí ando no nuestros ojos no 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 y así quedamos mis amigas más al rato les estaré haciendo videíto así quedó y vamos a ir a tucson como les dije así que así quedó mi maquillaje espero que les guste me voy a maquillarme los labios pintando los labios y ya vamos a estar listas así quedamos mis hermosas así quedamos mis hermosas ahora sí ahora peinarme así que más al rato nos vemos bye bye y Gracias por ver el video. 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 Así que nos vemos muy pronto. Bye, bye.